Gracias chicos, recuerden que estamos completamente en vivo en este gran programa que es Tacón Madre y bueno, como lo hemos ido mencionando a lo largo de este gran programa, es que también nos encanta ayudar así que quiero agradecer de todo corazón a Irma y a las cachorritas porque ellos hacen posible que Tacón Madre tenga estas sillas de ruedas tenemos esta que está aquí adelante, que es una silla de ruedas para adultos y también tenemos para niños entonces, si tú conoces a alguien que necesite de estas sillas de ruedas para poder mejorar su calidad de vida por favor, te pido que anotes este mail que yo te voy a dar, es burgos con doble S 58 arroba yahoo.com.mx te lo repito, burgos con doble S 58 arroba yahoo.com.mx además de estas sillas de ruedas que nosotros tenemos para ti, siempre y cuando nos mandes este mail también déjame decirte que en la casa de Oscar Burgos todavía están haciendo eventos a beneficio no se han acabado, nosotros te lo recomendamos porque mucha gente necesita algún implante coclear necesita de alguna quimioterapia y no tiene el dinero para poder hacerlo con la casa de Oscar Burgos tú lo vas a poder hacer, recuerda este mail porque es muy importante así que no le cambies, continuamos con más, adelante Miguel Ángel. Gracias Ingrid y Taco en Madre, consiente a toda la gente que nos está viendo pero antes les quiero recordar que más adelante Guarumín estará aquí hay un problema que el maestro Bracamonte dice que no es su papá, Guarumo tampoco lo reconoce pero mientras tanto les quiero recordar que si ustedes quieren al concierto EXA este 19 de junio a las 5 de la tarde van a regalar a Taco en Madre 10 pases dobles 10 pases dobles te regala Taco en Madre ¿cómo lo va a regalar Taco en Madre? a través del correo arroba Miguel Ángel TV tienes que mencionar más de 5 o con que nos digas 5 grupos que van a estar en el concierto van a ser tuyos, 10 pases dobles para que te vayas a ver, no puedo decir los grupos pero pues dinos tus 5 y te llevas un pase doble para el concierto EXA continuamos con más de Taco en Madre ¡Bien aplauso! hija, Lauris es que este va a escuchar, vente para acá está, está de metiche ven para acá te propongo un trato dígame, dígame te voy a presentar, si sabes que eres mi hijo Maciel pues he escuchado de él señora que está muy fornido y pues que todo lo tiene muy grande todo lo tiene grande, ¿eh? salió a su madre señor, es que a mí no me gustan tan fuerte ¿de qué te ríes tonta? salió a su madre que mira, la cuenta del banco la tiene enorme muchos billetes te lo voy a presentar y tú hazte como que no escuchas siéntate por favor no le diga, ahí está aunque cumplas años me vale gorro ven, te voy a presentar a mi Maciel es un macho mexicano no sé si te gusten los machotes ay no señor, es que tan fuertes no me gustan más normal ¿te digo qué cosas le gustan? a ver, dígame a ver, ¿qué quieres saber por ejemplo? ¿le gusta ir al cine? sí, las películas ¿cuáles le gustan? ¿sabes cuáles le encantan? las de Brad Pitt ¿y por qué de Brad Pitt señora? porque son de acción y le gusta una de vaqueros buenísima ¿cuál, cuál? secreto en la montaña ay señora y aguas porque si te lo presento de repente se desaparece ese día se va de borracho con sus amigotes los que los sacan a la juerga de seguro Bracamonte ¿eh? Bracamonte no es Bracamonte Fernando Lozano no, tampoco Fernando Lozano Miguel Ángel no no, no Miguel Ángel, Changirila y Amad Cantú ¿eh? y Bancini a veces estaba con Bancini también esto me suena raro señora ¿eh? ¿cuál raro? ¿eh? son sus amigos de toda la vida ¡hijo! ¡hijo! ¿cómo estás? hola mami ¿cómo estás? oye esta muchacha tan guapa ¿quién es? eso, eso ¡erria! ¡erria! perro, perro perro hola Maciel soy Laura hola Laura que hermosa te ves gracias Maciel ¿me permites mamá? déjame observar a esta chica bien me encanta cuando te sale lo orejas de perro me encanta siéntate Laura orejas de perro ¿qué brazotes tienen Maciel? sí todos para ti me ejercito todos los días para las mujeres como tú Maciel hay que levantar la especie mamá mamá ¿me permites tantito? sí yo le estoy diciendo que está muy guapa claro porque es una dama pero acuérdate que le prometí a Bracamonte que no íbamos a tener novia ni él ni yo porque es una promesa como los de a toda máquina Luis Aguilar y Pedro Infante ¿te acuerdas? me encantan esas promesas de macho mi hijo gracias mami pero necesito que me des un nieto si quieres que te siga dando dinero mamá pero no sé como que se le sale algo así muy feo este y son naturales hijo ¿será? sí yo también las ejercito todos los días ¿cómo haces? ¿qué ejercicios haces? ah pues ¿la rusa? unos 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 que aprendí con mis amigas también ¿ah sí? ¿en serio? pues se ve muy bien este no sé me recuerda el cerro de la silla ¿te gustan Maciel? claro que sí me gustas tú toda toda te ves muy hermosa tu mamá me habló muy bien de ti Maciel es que espero que tengas razón bueno podría invitarte un helado si quieres de fresa ¿en serio? sí ay qué padre mamá me está cayendo muy bien me está cayendo muy bien bueno pero te voy a decir una cosa Maciel en menos de dos meses la tienes que preñar preñala mamá pero pero no estamos ni casados mamá no me importa no me importa aunque el padre Jeremías me tache de que soy una persona fuera de la religión no me importa preñala porque la Ingrid estaba seca y esta mujer nada más de tentarla está fértil hasta para allá quita la mano está fértil mamá 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 te robaste un vaso es que se entiende la pierna como un vaso de whisky ahí traigo acuérdate que ahí traigo la cangurera la morraya ok este mami pues me encanta como para que presentemos la sección de los videos ¿te parece? como en vez de la mugrosa de Ingrid como quieras por favor si a Ingrid ya olvídate de ella ¿y tú por qué estás inflando globos? estamos haciendo un comparativo de sus boobies para ver si mañana las manejo de ese vuelo Maciel ¿y tú por qué te las pones Maciel? te estoy imitando es una broma no te creas vamos a ver el video ya veamos el video veamos los videos que se hace ya ¡Vamos! 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 ¡Fabulosos los videos! ¡Muy buenos los videos! ¡Me encantaron! ¡Estupendos! Platica un poco aquí con... ¿Con Meche? Con Meche, por favor. Meche, ven para acá, hija. ¿Cómo ves? ¿Te cuadra? Sí, me gusta. Me encanta, me encanta, señora. ¿Sí te encanta? Sí, me encanta su bigote y sus músculos, todo. ¿Ya fuiste a checarte a ver si eres Ferti? ¿Fuiste al IMSS? Sí, claro, claro. Ya fui a la clínica. ¿Eh? ¿Sí? Ya fui a la clínica, señora. ¿Segura? Sí, segura. Quiero que me presentes a tu demás familia para ver si podemos congeniar. Mami, ¿están hablando de algo importante? Eh... Nada, no, nada más que se cayeron bien y... Gracias. ...le voy a quedar de comprar todas las tortitas que vende su mamá las gordas de manteca. Bueno, no me las estés agasajando tanto, mami. No, pues dame chance, no traigo nada, hijo. ¿Cómo ves? ¿Entonces sí? Sí. Ok. Luego me pasé unos tips. ¿Qué ejercicios haces para que estén firmes? Pues luego le digo. No, dime ya, pues te estoy preguntando. No, no, luego le digo para que usted lo haga colmeche. Ah, bueno. Ok. Ya estamos, hijo. Perfecto. ¿Me permiten hacer una mención del marisco de Maciel? Por favor. Y de que yo soy la de las recetas. Ah, sí. Mi mami hace la receta del marisco de Maciel. Te voy a invitar. Porque el Día del Padre, este domingo, Día del Padre, vamos a estar celebrando a todas las mamás. No, perdón, a todos los papás. Pero van a ir con la mamá, ¿verdad? Exactamente. O sea, la mamá va a llevar al papá. O sea, continúa el 10 de mayo y lo juntamos con el Día del Padre. No, o sea, ya llevó el papá a la mamá, pues ahora la mamá quiere llevar al papá. En sí, los padres se la van a pasar con madre. Exacto. Este domingo, Día del Padre, lleven a su papi, lleven a su esposo. Está en Prolongación Madero, entre la Y y Churugusco. El marisco de Maciel, con las recetas que me dio mi mami. Un lugar familiarmente familiar. Riquísimo. Mmm, para chuparse los dedos. Exquisito. Quiero decirles que también estamos pasando los partidos de la Eurocopa y los de la Selección Mexicana en la eliminación para el Mundial de Brasil. En el marisco de Maciel, la Selección de México siempre gana. Ah, ahí sí, ahí siempre gana. Quiero decirles que el marisco de Maciel, el marisco mío, tiene los mejores precios. Está baratísimo. Además, 100% familiar. Recuerden, Prolongación Madero, entre la Y y Churugusco. Al lado de la gasolinería, al lado de Don Gume, me dijeron. Y es familiarmente familiar. ¿Puedo platicar tantito con ella, mamá? Ya es mucho, ya es mucho, Maciel. Ve a la casa. Mami, pero nomás... Ve a la casa, Maciel. Hazle caso a tu mamá. Por favor. A la casa. Bye. Muñecas, vámonos. Bye. Fertil. Vámonos. Vámonos. Meche, córrele. Vámonos. 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 Vámonos.